Hola a todos, en el video anterior vimos este kit solar de 10 watts, pero de lo que no hablamos nada es sobre el controlador de carga. Así que en este video vamos a ver sus características y cómo configurar este controlador. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la corriente de carga que puede manejar este controlador, ya que viene en diferentes tipos. Por ejemplo, este kit nos dicen que es un kit solar de 10 watts, ya que el panel solar puede generar una potencia máxima en condiciones ideales de 10 watts. Esto quiere decir que si tenemos 10 watts y el panel solar este genera 12 voltios, tenemos que dividir los 10 watts en los 12 voltios y vamos a tener la máxima corriente de carga que puede entregar este panel solar. Así, el controlador de carga obviamente tiene que poder manejar esa corriente. Este en particular puede manejar hasta 10 amperios de carga, entonces podríamos sumar más paneles solares hasta esa corriente de 10 amperios. Ahora vamos a ver cómo configurar el controlador. Bueno, lo primero que podemos ver por aquí, en la primera pantalla que tenemos, nos indica 12.6 voltios, esa sería la tensión a la que está cargada en este momento la batería. La tensión que tiene de 12.6 voltios indica que tenemos conectado un panel solar. Y por aquí tenemos el dibujo de una lámpara en la cual presionando esta tecla aparece una flecha indicando que está activa la salida. Estamos entregando los 12 voltios de la batería aquí a la bornera para así poder, por ejemplo, si tenemos un foco conectado va a estar prendido. Después, presionando esta otra tecla, pasamos el menú y aquí lo primero que nos aparece, en esta opción tenemos para configurar el nivel que queremos que alcance de tensión la batería. Por ejemplo, para este tipo de baterías selladas, se recomienda que alcancen una carga de 13.7 voltios. Entonces, nosotros presionando este botón, lo mantenemos presionado unos segundos, comienza a parpadear y con estas dos teclas podemos o subir o bajar. Esto, como les digo, depende de la batería que estamos utilizando. Para este tipo de baterías, está bien, la dejamos ahí que llegue a una carga de 13.7 voltios y en ese momento el controlador va a dejar de entregar carga a la batería para no sobrecargarla. Volvemos a mantener presionada la tecla. Y listo, queda configurado los 13.7 voltios. Si volvemos a presionar, aquí nos indica 12.6 voltios. Estos 12.6 voltios, quiere decir, sería la tensión a la que se vuelve a iniciar la carga. Entonces, la batería alcanza esos 13.7 voltios que configuramos anteriormente, deja de cargarse y la batería va a comenzar a descargarse de a poco. Al momento al que llegue a los 12.6 voltios, se vuelve a activar y vuelve a cargarse. También manteniendo presionado este botón, comienza a parpadear y así podemos o subir o bajar con estas dos teclas. Y nosotros establecemos ese nivel de tensión en el que queremos que se inicie nuevamente la carga. Pasamos al próximo menú. Por aquí nos indica 10.7 voltios. Estos 10.7 voltios son el nivel en el que queremos que se desactive la batería. Por ejemplo, está funcionando, está entregando carga, tenemos conectado algunas luces o lo que sea, y la batería se comienza a descargar. Para protegerla y no dañarla, al momento en que llegue a los 10.7 voltios, se va a desactivar y va a dejar de entregar corriente a las cargas que tengamos conectadas. Eso todo depende de la batería, pero la mayor parte de las baterías de 12 voltios, creo que esa tensión va bien, no se tienen que descargar por debajo de los 10.7 voltios, 10.6 voltios. Presionamos nuevamente, pasamos al otro menú. En este menú, nosotros podemos configurar la cantidad de horas que queremos que se mantenga prendida. Por ejemplo, alguna luz que tengamos conectado por aquí de 12 voltios al controlador de carga. Entonces, en el momento, por ejemplo, de día que se está cargando la batería, y al llegar la noche, deja de cargarse, y en ese momento, por ejemplo, nosotros queremos que se prenda alguna luz. Entonces, se va a activar la carga, se va a activar aquí la salida, van a aparecer los 12 voltios, se va a prender la luz. Y por ejemplo, si lo tenemos fijado, como en este caso, en una hora, quiere decir que esa luz va a estar prendida durante una hora. Y pasando nuevamente, aquí B01, en esta opción, nosotros configuramos o indicamos el tipo de batería que estamos utilizando. Bueno, tenemos, mantenemos presionados esta tecla, y tenemos para utilizar diferentes tipos de baterías, para indicar, ¿verdad?, al controlador, B01, B02, B03, tenemos hasta 7 tipos de baterías, 7 tipos de baterías. Para este tipo de baterías selladas, indicamos con B01. Todo esto, igualmente, lo podemos ver, la controladora incluye su manual de instrucciones, en lo cual está todo muy bien explicado. Por aquí, como se llega a ver, tenemos los diferentes tipos de baterías, que nosotros tenemos que indicar, de acuerdo a lo que tengamos conectado. Por ejemplo, en este caso, este tipo de baterías selladas, sería B01. También, como les mostré, en un video anterior, fabricamos esta batería, en base a las pilas 18650 de litio, es una batería de 12 voltios. También podría conectarla, con este controlador de carga, y como nos indica, por aquí el manual, para las baterías de litio, tendría que indicar, un B04. Y eso es lo que tenemos que indicar a la controladora. Y algo más, amigos, que les quería mostrar, quizás algunos ya hicieron la prueba, ya se dieron cuenta, es que podemos utilizar el controlador de carga, con una fuente externa, que no sea el panel solar. Por ejemplo, por aquí, tengo mi fuente de tensión regulable, ahora vamos a hacer la prueba con esta fuente, la cual la vamos a poder utilizar, como fuente de carga, conectándola aquí, donde conectamos el panel solar. Y de esta manera, mi fuente puede entregar más corriente, obviamente, que el panel solar, entonces vamos a cargar, de manera más rápida, la batería. Por lo tanto, aprovechando todas las características del controlador, como la máxima tensión de carga, tiene corte, y todo lo que vimos, tenemos aquí mismo un cargador de baterías inteligente. Entonces, por ejemplo, tengo mi fuente regulable, la prendemos, está en 11.7 voltios, vamos a conectarla, al controlador de carga, negativo, y positivo. Fíjense, ahí ya nos está indicando, como que tengo un panel solar conectado, la batería comienza a cargar, en este momento no me marca consumo, vamos a darle más tensión, fíjense, ahí a 13.4 voltios, ya comienza a registrar una corriente de 340 miliamperes de carga. Este controlador, como se puede ver por aquí, admite paneles solares de 12 y 24 voltios. Por lo tanto, tenemos ese rango de tensión, para darle a la fuente, y así cargar de manera más rápida la batería. Subamos un poco más la tensión, fíjense, estamos en 15.4 voltios, y ya tenemos una corriente de carga para nuestra batería, de 1.3 amperios, así que estaríamos cargando de manera mucho más rápida la batería, y también es una carga segura, controlada, ya que al momento en que llegue a la tensión que nosotros fijamos en la controladora, va a cortar la carga de la batería, y no se va a sobrecalentar, ni sobrecargar. Así que creo que es algo muy interesante también, podemos aprovechar esta controladora para diferentes proyectos, quizás, quizás, es cuestión de creatividad de cada uno, ponerse a pensar en que la podemos utilizar. Eso sería todo amigos, era simplemente ver más en detalle, todo sobre la controladora de carga, ya que es algo que no vimos en el video anterior, y bueno, también mostrarles, la posibilidad que también nos ofrece esta controladora, de utilizarla con una fuente externa. Espero que les haya gustado el video amigos, y como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal, y me ayudan con un like. Saludos a todos.